Música Esta caravana Si la cosa sigue buena ¿Quién Dios vencería? Música Levante Domingo Si le da la gana Levante Domingo Si le da la gana Coge quinchadilla Con la caravana Coge quinchadilla Con la caravana Música El alcalde nuevo Se arrolló Sabana El alcalde nuevo Se arrolló Sabana Usa su revolver A media canana Usa su revolver A media canana Dice Julián Dice Juliáncito No quiere mujer Cuando se recuerda De la idea de él Cuando se recuerda De la idea de él Música 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 Gracias por ver el video.